¿Qué pasa con la designación y las expectativas que se ha hecho la gente con el cambio de jefe? De director de la policía, pero que director y jefe no ha mejorado nada. Le siguen diciendo jefe, al jefe, a la cabeza, y eso no ha mejorado nada. Ahí está la policía en un proceso de reforma que poco se siente, muy poco se siente ese proceso de reforma. Me dicen que no es fácil de 80 años, reformar una institución de 80 años de un día para otro, pero yo entiendo que con el tiempo que tenemos hablando de reforma y reuniéndonos para la reforma, algo más debió sentirse. Yo quiero, quiero confiar, darle mi voto de confianza desde ahora, de que yo voy a escuchar menos el tema de la delincuencia, yo voy a ver menos videos con delincuentes haciendo lo que les dé la gana en la calle. Yo confío en eso, sin muchas expectativas, pero quiero confiar en eso y darle mi voto de confianza. Pero eso tiene un tiempo, a corto plazo. Vamos a ver ahora un reporte que nos ha preparado Félix Montán. Tiene que ver con esa actividad tan esperada para el jueves, pero que no fue hasta el viernes en la mañana, cuando se dieron a conocer los acuerdos hasta el momento, arribados por los tres partidos de Alianza por el Rescate RD. La esperada por muchos y bombardeada por otros Alianza Rescate RD quedó conformada y, según expertos, cambiará el panorama político-electoral con mira a las próximas elecciones. Fue conformada dicha alianza con candidaturas comunes en cerca del 90% de las candidaturas municipales y unas 16 provincias a nivel congresual. En un ambiente de entusiasmo inusitado, los partidos de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano dejaron sellada dicha alianza que, según ellos, sacará del poder al Partido Moderno y su presidente. Cubriendo así el 91% de la geografía nacional, equivalente al 88% del electorado nacional, incluyendo las grandes plazas municipales como San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Higüey, Moca, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santiago de los Caballeros y el Distrito Nacional, entre otros. El vocero de la mesa de diálogo de la oposición detalló los alcances de la coalición a nivel congresual y afirmó que saldrán a las calles a ganar las próximas elecciones con el respaldo del pueblo. Concurrir aliados de manera parcial en la siguiente provincia, la Romana, PRD, PLD, Peravia, PRD, Fuerza del Pueblo, y de manera tripartita, PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, en Elia Piña, en Alto Mayor, en Bauruco, en Valverde, El Ceibo, Hermanas Mirabal, Español, Español, Barahona, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, San Juan de la Maguana, San Juan de la Maguana, San Juan, perdón, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Afirman que se conformarán comisiones de trabajos para elaborar estrategias comunes para la efectividad de dicha alianza. Los partidos aliados expresan no tener dudas de que esa alianza de los bochistas sacará del gobierno al PRM. Que los jóvenes puedan tener cultura en esta ciudad, que pueda haber un movimiento que capture lo social, pero que lo ambiental lo entienda, como lo he dicho, desde el reciclaje convirtiéndolo en una oportunidad económica. Para eso estamos haciendo esta alianza, para devolver a la ciudad seguridad y sostenibilidad. El pueblo dominicano despertó y con esta alianza de las fuerzas bochistas, no hay dudas de que a partir del 16 de agosto del año 2024 habrá un nuevo gobierno en República Dominicana y estoy convencido de que lo que pasará el compañero Leónel Fernández. De inmediato los oficialistas descalificaron el acuerdo entre los partidos opositores. PRM y al presidente Luis Abinader es una alianza que no le atemoricen lo más mínimo. El pueblo dominicano tiene demasiado, una apreciación muy acabada con respecto a eso. Yo no voy a decir, la gente valora como que eso es buchi pluma nomás. La Junta Central Electoral trasladó del viernes hasta este lunes el plazo para inscribir las alianzas municipales arribadas por los partidos políticos. Para Proceso, Félix Montán. Pues hoy, hace un ratito, Omar Fernández había anunciado, hoy les hablo, decía él, y mucha gente me preguntaba que yo creo que él va a anunciar, que si es que se va a retirar, y yo, bueno, ¿por qué él se tiene que retirar si todos los vientos le favorecen? Pues en efecto, Omar Fernández ratificó, confirmó, reafirmó que va en busca de la senaduría del Distrito Nacional por su partido, por el partido que preside su papá, Fuerza del Pueblo. Vamos a escuchar solo un corte de lo que decía Omar Fernández esta noche. Y es por esto que, con toda mi fe puesta en Dios, con mucha ilusión en el porvenir, y decidido a dar toda mi energía por Santo Domingo, les confirmo que me presento como candidato a senador del Distrito Nacional. No vinimos a construir una propuesta para ganarle a otra. Estamos aquí porque nos mueve lo mismo que a cada capitaleño. Queremos liderar transformaciones profundas y esperadas por los dominicanos. Esta decisión ha sido tomada con la conciencia de que nuestro por qué y para qué están por encima del riesgo y sus posibles consecuencias. Llegan momentos donde toca quebrar con viejas prácticas, cosas que ya hoy sencillamente no pueden ser. La nueva visión de la política se construye saliendo de los despachos y el micromundo político para poder conectar con un pueblo que busca respuestas urgentes a sus problemas más básicos. El voto es un instante, pero la confianza es de construcción constante. Toma años consolidarla y tan solo un segundo perderla. Pero solo se rompe lo que puede ser roto, y el vínculo que logramos crear con los capitaleños es de una fuerza simplemente impresionante. El reto es enorme, pero en la misma proporción deben serlo el coraje, la valentía y las nuevas propuestas. Será el desafío más grande de mi vida, pero estoy convencido de que valdrá la pena. Mayo no es el destino, es apenas el comienzo. Por eso invito a todos los capitaleños a que formen parte de este gran movimiento ciudadano. Amo mi ciudad no porque sea perfecto, sino porque quiero que lo sea. Servirle a mi país ha sido el más alto honor de mi vida, y así seguirá siendo mientras ustedes me den la oportunidad. Hoy estamos ante esa oportunidad de anunciar que el futuro será mucho mejor si así lo queremos. Bueno, y Omar no luce nada mal en las encuestas, en las encuestas que se han hecho sin haber él hecho este anuncio, pues las encuestas le dan la de ganar. Claro, la verdadera encuesta, como dicen los propios políticos, es en las elecciones venideras, en mayo las municipales, en febrero las municipales, en mayo las presidenciales y las congresuales. Pues vamos a continuar en política, un reporte que nos ha preparado Rosalba Escalante sobre el panorama electoral. A tres meses para las elecciones municipales y a seis para las presidenciales y congresuales, el ruedo político se sigue calentando desde las organizaciones que participarán en dichos procesos y desde la propia Junta Central Electoral, que nueva vez dejó sin candidatura al nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y es que José Ramfis Domínguez Trujillo no corrió con la misma suerte de su partido, en la esperanza democrática reconocido por el órgano electoral en julio pasado, por no haber completado los diez años de residencia y de nacionalidad única, para aspirar a la presidencia de la República como lo establece el artículo 20 de nuestra Constitución. El Pleno de la Junta Central Electoral no solo dejó sin partido a Ramfis Trujillo, sino que quitó la personería jurídica al Partido Demócrata Institucional de Ismael Reyes, quien ahora desde la fuerza del pueblo adversará a los intentos de continuidad de la actual gestión gubernamental encabezada por Luis Abinader. De este fuerte apoyo popular que estamos recibiendo en la República Dominicana para devolverle la esperanza al pueblo dominicano, para devolverle la dignidad al pueblo dominicano, para vencer la pobreza y otorgarle al pueblo una nueva victoria, porque la victoria del 2024 solamente le pertenece al pueblo dominicano. ¿Qué incompetencia es esa? ¿Dónde está el nivel de conocimiento de lo que es el Estado? ¿Cuáles fueron los planes que se dijo que había para hacer que el país avanzara? Todo hoy demuestra de forma clara y fehaciente que lo que ha hecho el presidente de la República Luis Abinader y el PRM ha sido estafar la confianza depositada en el año 2020 por el pueblo dominicano y que por eso el presidente... Mientras, una alianza opositora conformada alrededor de los partidos de la liberación dominicana, el revolucionario moderno y la fuerza del pueblo, intenta coger forma en una carrera que inicia cuesta arriba, llevando candidaturas unificadas pero también segmentadas en diferentes demarcaciones. Cuestionable es el hecho de que Danilo Medina y Leonel Fernández, líderes de las principales fuerzas opositoras, estuvieran igual de ausentes en la proclamación de candidaturas como en la firma de la alianza, dejando sobre los hombros de Miguel Vargas la responsabilidad de mediador. En medio de este escenario, y cada quien por su lado, Fernández y Medina, quien llegó como los cobradores, continúan sus aprestos en búsqueda de votos. Con un PLD cada vez más a la deriva y una avalancha de renuncias de miembros inconformes, Danilo Medina sigue a la cabeza del equipo que busca llevar a la presidencia al alcalde de Santiago, Abel Martínez, a quien las encuestas colocan en un lejano tercer lugar. Yo estoy aquí hoy como cobrador. Yo ando cobrando esos favores que ustedes dicen que le deben al gobierno del PLD y quiero sentirme pagado con el compromiso de ustedes. Yo quiero pedirle que me paguen votando en febrero por los alcaldes y votando en mayo por Abel Martínez. Con una gestión matizada por los escándalos en los que se han visto envueltos funcionarios, señalados por supuestas irregularidades, Luis Abinader se perfila como el favorito en la intención del voto, aunque de acuerdo a algunas encuestas, ninguno de los candidatos ganaría en primera vuelta. Aún así, el proyecto reeleccionista continúa fortaleciéndose y ya son 18 las organizaciones que llevarán al mandatario como su candidato presidencial a las elecciones de mayo del 2024. Y por eso están ahí los indicadores, los indicadores que la pobreza baja, que el empleo sigue creciendo, porque hemos dinamizado los motores de la economía dominicana, que son el turismo, que son la zona franca, porque de esa manera se desarrolla un país utilizando los recursos que vienen del gobierno de manera honesta, de manera transparente, para que lleguen realmente a la gente como están llegando ahora. Los logros que se reflejan en una justicia más independiente, en más de dos millones de personas beneficiadas con el seguro médico que antes no lo tenían, en más de siete mil viviendas construidas y más de setenta mil reparadas y entregadas a la familia dominicana. Luego de tres meses de intensas actividades proselitistas en las que todos los candidatos se declaran ganadores, los partidos tienen hasta el lunes 13 de este mes para presentar alianzas o coaliciones de cara a las elecciones municipales del dieciocho de febrero del año próximo. Para Proceso, Rosalba Escalante.